Vamos a ver este pase para la categoría octavo de milla de William Allen 201 metros de recorrido de pura adrenalina Estamos aquí en Dragway, la venta zona del Tigre, estamos aquí hoy 2 de octubre del 2022 Esta presentación de MC Video para todos ustedes Les saluda por acá Miguel Ángel Carlos González ¡Ey señores! ¡Todo a lluvarte de rama! ¡Todo a lluvarte de rama! ¡Winnie Allen señores! ¡Del Estado Molina! ¡Tiempo para William Allen, 6.40! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Representando a Vox Express de la isla de Margarita. Vamos a ver el amigo Arbeni a probar su máquina aquí y tratar de entrar también para la categoría octavo de millas. En esta segunda válida del campeonato nacional de piques de la serie el Dragway la venta son. Aquí en el Tigre Town Swat y esta presentación de MS Video para todos ustedes. 6.49 allí para Arbeni Rodríguez. 6.49. 6.49 allí para Arbeni Rodríguez. 6.49 allí para Arbeni Rodríguez. 6.49 allí para Arbeni Rodríguez. 7.49 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 allí para Arbeni Rodríguez. 8.49 allí para Arbeni Rodríguez. 8.49 allí para Arbeni Rodríguez. 8.49 allí para Arbeni Rodríguez. ¡No se le venden ni censos a ellos, señores de padrino! ¡No, ya he podido! ¡No, ya he podido! ¡No se le venden ni censos a ellos, señores de padrino! ¡No, ya he podido! 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 ¡No, ya he podido!